Música Unidos en una sola oración, empleados del Ministerio de la Defensa Nacional y del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, realizaron un culto de acción de gracias con la finalidad de conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y agradecer a Dios por las múltiples bendiciones recibidas durante el presente año. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de esta Secretaría de Estado, la cual contó con la presencia del señor Viceministro de la Defensa Nacional, General de Aviación, Carlos Jaime Mena Torres, asimismo, con oficiales, suboficiales, personal de tropa, administrativos y diferentes ministerios evangélicos interdenominacionales, quienes participaron con cantos de alabanzas hacia Dios. Dedicamos la última semana de diciembre para realizar este tipo de actividades ecuménicas para glorificar y reconocer que por quien estamos vivos, por quienes luchamos, por quien seguimos adelante, por quien tenemos salud, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La prédica estuvo a cargo del pastor Bayron Amaya, capellán militar del Ministerio de la Defensa y Estado Mayor, quien llevó un mensaje de esperanza y otros pastores invitados como Platini Rivas de la Iglesia con Paz. Creo que es una bendición y es una buena oportunidad para que todos los empleados y los que componen este ministerio puedan recibir de Dios, conocer de Dios y también alimentar su alma. Al finalizar el servicio, también se reconoció al pastor que culminó los cursos de estudio bíblico y el curso para pastores militares número uno, El Ministerio Soldado de Jesucristo, de forma continua, prepara a sus miembros en diferentes temas como teología, doctrina bíblica y evangelismo. Agradecer realmente a todo el alto mando por dar el espacio de poder, en medio del trabajo, poder alabar a Dios y desarrollar diferentes actividades de carácter espiritual que ha sido muy maravilloso todo el año. Hay gente que se ha estado capacitando en diferentes cursos, el día martes que se lleva a cabo el culto de fortalecimiento espiritual para todos aquellos que ya son cristianos y también otros que vienen, que no son cristianos, pero que simpatizan bastante con lo que es, con la palabra. A veces nosotros pensamos que nos suceden cosas malas y decimos que el Señor no está conmigo. No, Dios tiene el control de todas las cosas, de todo lo que sucede. Dice la Biblia que ni aun un cabello se cae de la cabeza sin su voluntad. Entonces agradecemos también la oportunidad que nos dan aquí en la institución para poder reunirnos y dar gracias a Dios por todos los logros que obtenemos durante todo el año. Estas actividades son realizadas por la entidad con el objetivo de fortalecer los conocimientos y valores espirituales del personal, llevándoles mensajes de salvación y fe. ¡Suscríbete al canal!